A ver... La Broca Romero Se le había un espacio, lo tiene Tiene que ser otro delantero que solo veía una arriba Tiene que ser otro delantero Tiene que ser otro delantero En tarjeta roja, Mario Lo sacan, ¿es posado o no? No es posado, directamente va preso Directamente va preso, viste, comentarista argentino, viste Lo sacan Lo sacan Lo sacan Lo sacan El balón que se escapa y tiro de esquina Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario No se le da No se le lleva bien, pero sin embargo No le ha pegado ya Qué mal le pegó esa pelota Está un montón, tío Mucha fiesta La Broca Gracias Que era la oportunidad en el tiro libre Ya vay Al caballo Ahí está la BAN Parru, tío, por qué me魯s el balón Fuera de juego Me quita el balón y se pone fuera de juego ¡Mira, le pega y le pega bien! Sin problemas para el arquero Solamente caminando llegó esa pelota Ivanovic ¡Le va a pegar y le salió! ¡Oh, qué taz! La broca Tío, ¿por qué hacer el churro? ¿Por qué estás en el extremo, tío? ¡Mira a mí! ¡Mira, es igual, tío! Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar La broca La broca Canter, velado para el perico Vale, buena Misión defensiva ¡Buen disparo! ¡Zapatoso! ¡Cómo estamos! Bien parado, enorme anticipación ¡Buen disparo! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! Ya te vi, claro Ya, ya, ya La mandó con Chambier ¡Buen, bueno! ¡Que le saque el alfombre rojo! ¡Bueno, bueno! ¿Abra? Estaba jugando ya para la grada Se pasa un poco, ¿no? No lo va a perdonar, Marito Le saca la amarilla No es para sorprenderse Muy merecida ¡Buen, bueno! A jugar el fútbol con las manos ¡A lo loco! ¡Buen, bueno! ¡Venían armándose bien en el... ¡Se abre espacio! ¡Qué existencia, chaval! ¡Buen! ¡Buen! ¡Como para no enojarse consigo mismo! ¡Es malísimo ese pavo, chaval! ¡Ven de eso ya! ¡Buen, la vendea está! ¡Se acerca sobre de ataque! ¡O descarga lo de ahí! ¡Se acerque de arco! ¡Ah! ¡Qué traje! ¡Ahí está! ¡Tédico skill, por lo menos! ¡Ese es el sucio de las 20.000 monedas! ¡Esa pelota que se va! ¡Lateral! ¡Porque el tiro no sirve para nada! ¡Ahí está pelota que se la lleve! ¡Ahí está pelota que se la lleve! ¡Que le traigan una limosina, por favor! ¡Con qué clase la jugó! ¡Nuevamente el arquero está decepcional! ¡Guapa! ¡Está pelota que se va a dos, loco! ¡Se va por el fondo! ¡Piro de esquina! ¡Cómo se va! ¡Fuera! 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 rematador que puede decir que con los dedos de una mano me basta para contarlo en la frente que recibe su primer gol de relaciones de alante chavales donde se ve que se causa balón interceptado de la mitad de campo estas pelotas para el arquero que fácil que le llegó hemos llegado a la primera mitad apenas uno a cero dios paso plato chaval ma miren un momento mira que cojones es esto que haces para calentar lo que es que no me haces tanta escena bueno pues es un tres hamburguesas de la gacha testa es el más grande que tres hamburguesas de la gacha testa loco no un plato de comida tío pero me puse muchísimo desborda esto es un plato gigante ya está todo listo nos vamos al segundo tiempo no si venga hambre no si venga esto que se ha resultado ya está todo listo loco ya está todo listo loco plato Te metí un gol, ¿o? ¡Gol! ¡Es el gol de la igualdad! ¡Ha caído el gol! ¡Ha caído el gol! ¡Es que el gol puede caer! ¡Uy, yo te tiene tantos esquemas de gol! ¿Por qué me haces eso, tío? ¡Se acerca y crea peligro! ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Está de callao! ¡Tócalá! ¡Joder, macho! La pelota le llega como un peluche ¿Cuándo le tiraron un oso, pero con garras? Con esta atajada El marcador sigue igual Se puede ganar algo Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro La broca ¡Entra el zona de peligro! Todo se la devuelve, se la loca ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La TG! ¡La TG! ¡La TG! Jugadores demás en la cancha Encima tiene mucho poder Se ha puesto en ventaja Mario cuando nadie lo pensaba Así es el fútbol ¿Qué podemos decir del arquero? ¡Nada! ¡Absolutamente nada! ¡Era imposible parar ese cabezazo! Soñan todos los Borges de en 주 secret ¡Final 이렇게! ¡Aligermente la preciación! ¡Ahí está! ¡Es una gran intercepción de pelota! ¡Es porque no hay una parte impositiva! ¡Vale a Thunder! ¡¿Qué pasa?! ¡Dale el rally! Es buenísimo, Pau's él sentando WHM Ahí te va, Chu Se viene un lateral Con Ivanovich Solo sabe metas de cabeza con los pies y muy trenco La broca Ya, pero él valió 100 millones Claro, tú también no me valiste nada Estoy viendo el filial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué una actuación brillante! Se paran todo dentro del área para defender el tiro de esquina ¡Gracias! 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 ¡Super Guidetti! ¡John Guidetti! ¡Más tranquilo! ¡Super Guidetti! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¿Por qué no habla, loco? Aquí, aquí ¡Dá a Celeste, tío! ¡Dá a Celeste! ¡Oíste! ¡Oíste, Chet! Ahí Celeste cambia de balón a tu jugador Super Gidetti, chaval Ahora es que le puedo poner bien Gidetti, tengo que poner eso con una T porque no cabe Tengo que dejar por Gidetti con una T Romero Se viene el cintro en la olla y peligro Todo es Super Gidetti, loco ¡Se le escapa! ¡Qué mal le pegó! Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta Qué bueno el Super Gidetti, no lo pase, loco Qué malo Romero Se le dio el balón Bueno, al Farru echamos el equipo, tonto Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón ¡Farru! El key, mira al Farru el key Farru empieza a entrenar hoy, ¿no? Esa pelota que se va ¡Lateral! ¿Cómo ves eso? Contra Gran visión defensiva para anticipar esa pelota ¡GIDETTI! ¡SUPER GIDETTI! ¡SUPER GIDETTI! ¡Si no se puede ser GIDETTI, loco! Mira GIDETTI ¿Cuál tiene? Es el blanco, tío Ya, ya, ya GIDETTI ¡GIDETTI, loco! ¡No me he hecho GIDETTI, chaval! ¡Mira, mira, mira! ¡SUPER GIDETTI ahí! ¡SUPER GIDETTI! ¡SUPER GIDETTI, salía ahí! ¡SUPER GIDETTI, chaval! Esto será GIDETTI Está palmao ¡Buah, el gato! ¡El árbitro dice falta! ¡Ahí las faltas que se han cometido hasta ahora! Os digo las medidas mejor para que lo pongáis todos igual, ¿o qué? Yo siempre lo tuve igual, tío Yo siempre lo tuve igual Yo siempre lo tuve igual Y va, ¿qué te cagas, tío? Es brillante la expectativa que levantó este partido A la gente enloquecida Y al final... ¡Bueno! Se empaló Quiero superar lo de GIDETTI, ¿viste? No, me soné malo No, no, es GIDETTI Bien abierto para meter ese balón ¡Fenal! ¡Qué robo, chaval! El árbitro te señala que ha terminado este encuentro 4 a 1 El fútbol es sencillo, ¿no? Tienes que marcar uno más que el rival Pero acá marcaron la diferencia en el resultado y en el juego No se puede comparar No se puede comparar No lo aconsei, ahí lo tenéis, super GIDETTI No lo aconsei, ahí lo tenéis, super GIDETTI ¡Fenal! ¡Fenal! ¡Fenal!